A la hora de la venganza ¿Está bien? Solo voy a matar a mi gato Vamos a romper Ya empezamos Ya? Oye que es esto weon? Como es que corría? Ah ya, ya recorré Oye suena weon Muy bien Oye tan cerca de estas Yo estoy aca weon O sea Concha tu madre no Uy no me trajeron mas weon No yo estoy en la casa a mi no Ah esta oh no porque tengo bolitas de sangre oye tengo bolitas de sangre que pega saca este mierda yo soy esa bolita de sangre no esas son cosas que yo chupo para tener mas poder ah te los chupas oye me olaje que pasa oye si weón a mi tambien se me lajea un poco no se que fue No esta marco Que suena weon Se esta excitando Pero corre pues juta madre Que no corre A la mierda No te muevas 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 Ya ya Permiso Permiso No me tengo que tomar No me tengo que tomar ¿Como dices? Esta lejos, esta lejos Hay que cerrar, hay que cerrar la maquina ¡Mala mierda! Puta weon Si fue uno Vete, vete nomas, jurate Madre puto pay to win Pay to win, no? No Así es mas chevere, ¿no? Aquí lo colgaron de las pilotas Morco Hola ¿Estas grabando Tavo? ¿O te has olvidado de grabar? ¿Como es la nuez? Hoy no me jodas Hoy ¿Estas grabando? A la pen Concha tu madre Sale ahí, sale ahí ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Explodo! Oye, concha tu madre ¿Me rompiste? ¿Dónde esta mi gato? ¿Por qué? ¿Por qué desaparecieron? Oye, marcas de sangre, ¿por qué? ¿Qué fue? Oye, pero si no tengo... Pero ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué hijo de puta? ¿Poco? Tienes gatito ¿no? ¿Quién? ¿Quién tiene gatito? No. ¿Tienes gatito? No, gatito es una habilidad que te permite saber que... Si te estoy mirando... Si, si, yo sé. Yo también la tengo. ¡Qué hijo de gatito! ¡De gatito! Oye, esta cuncha. Madre. ¡Mátalo, mata, mata! Ahí se van. Ahí voy. No me van a escuchar a nadie. Mira el coche a su madre hasta que caiga la máquina Mataron yo ¿Por qué me ha roto el gancho? Ya esta en segunda, lo voy a dejar ahi para meterle al final Donde estan ah? No suenan no? No! Con chatumere! Con chatumere se puede mucho! Noooo! Chepasa? Oh no, te la cae! Chatumere! Que no esta gusto que te bailes? No me lo metí por el sitio Jijij , salgo Chateumadre Nooo, había uno cerca Ahhh ¿Quién está haciendo buya? No, ¿No? No, no me ingoto para el final Oh, eh Ya tienes hoy Jijiju Marco, por lo viejo es tiempo, feo. Mira, no, mira. Mira, no escucho tu madre. Muy rápido. Uy, perdón, hice bulla. Uy, mierda. Me mata. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, tranquilo. Uy, coño, tu madre. Te estoy diciendo que mate. No, ¿qué pasó? Estás en segunda, Mickey? No, no. O sea, tú no. Estás haciendo. No, 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 no. Te estás intentando llamar a Tavo, weón. Ya vi a alguien. Ahí viene. Marco, si corres la llamas, weón. Puta madre la cagué, weón. No, no, no. 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 Falta Perito una más y ya lo dejo, y voy por mi gato. Ah justo viene Perito por acá. ¿Por qué tiene eso huevón? Hay tanto tiempo que no he jugado este juego que ya me he olvidado como era. Tienes una colgada, no perito. ¿No tienes ni onda? ¿Lo vas a colgar a las pelotas? Joder rap, este no tiene nada. Cuélgalo Perito. Oh, te está llamando. Está cambiando, mira, está rompiendo es la verdad. Bueno, te está llamando. No sé si te quedas. No sé si te quedas. No sé si te quedas. Al final lo mal, cabrón Tiene que lo mal felita Si tienes Cuchatumar, eh? Si, mas perito Bueno Oye, Cuchatumar, deja de girar, oh! Oye, que carajos? Oye, no puedo perseguir donde han tomado a Meke ¿Qué? ¿Qué te haces, eh? Por ahí, mirad, en la tracción del penal No me cagó Mejor, ¿qué pasa? ¡Jajaja! Acá está el Perito ¿Dónde está mi gato, pincha? No, 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 no Este es Perito Ese es Marco No toquen las puertas para saber dónde está. No toquen las puertas de salida. Acá está. Que venga de la puerta de salida. ¿Cuál es? Venga, venga, venga. ¿Qué fue? ¿No puedes? Vicky, ¿no puedes? No se puede. ¿Por qué? Tengo bloqueado, tengo bloqueado. ¿Dónde está mi gato? Hijo de puta. ¿Cómo lo mata a mi gato? Lo perdí de vista. Acá está, yo lo sigo. Acá, mira. Acá, lo estoy siguiendo. No veo nada. Está en la casa, está en la casa. El edificio está subiendo las escaleras. Segundo piso. Esa es la primera máquina. Que estábamos haciendo cada rato. Allá. Está bajando. Está dando vueltas, está dando vueltas, arriba. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Sigue, sigue ahí. Ahí estáis ahí, ahí está la ventana. Te lo dejo. Baja, mi gato, baja. Baja. Me sentó tus brazos. Me sentó tus brazos. Vamos a la puerta. Vamos a la puerta, vamos a la puerta. ¿Cuál puerta? A la que intenta salir, la izquierda. A la que intenta salir, la izquierda. Este coche es el mate, tiene caballo. ¿Tiene caballo? Voy a dejar de soltarlo, voy a dejar de soltarlo. No, no, la puerta está bien. Qué joder, puta marca. ¿Eh? Aquí, aquí. ¿Se soltó? En frente, en frente, en frente. No, mi gato, ve la puerta. Quiero que te vean todos. Puta madre, se ha puesto en una esquina. Acá, acá, acá. Mira, acá, conmigo. Corre, corre, corre. Corre, mi gato, corre. Corre, la puerta, corre. ¿No lo alcanzás? Yo lo alcancé, weón. Ahí está, ahí está. Corre, corre, corre. Corre, corre. Para la derecha, para la derecha. Los hueco, un chatumari. Corre, los hueón, antes de que te lo vayan. De repente hay un punto de contra, son paladitas y te cagas. ¿Ya están todos ahí? ¿Ya están todos ahí? Sí, ya, ya. No está, perito. No, ahí voy. No. No, qué vas. No. No, no. No, no, no. No, me rソ. No, 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 no. No,no. Eres un monstruo ¡Jaja! La mega... Para que corre Escucha tu madre ¿Puedo escribir? Si Es que si se mueve así no puedo darle